Hoy vamos a estar hablando del síndrome de Angelman, otra de las enfermedades poco frecuentes. Por eso me acompaña Maximiliana Aubi, que es responsable de Casa Angelman, mamá de Jean Luca, que tiene 16 años, y Walter Melo, que es papá de Dante, que tiene 9 años. Muy bienvenidos a los dos. Bueno, ¿de qué se trata el síndrome? El síndrome de Angelman está dentro de las enfermedades raras y se aloja en el cromosoma 15. Las características principales son que son chicos que tienen como una apariencia feliz, eso es el primer rasgo que llama la atención a los médicos, que son tan siempre sonrientes. Después, en el desarrollo de su maduración, son chicos que empiezan a demostrar como un retraso madurativo, tardan en sentarse, en caminar, todos logran el andar en la mayoría de los casos, pero puede ser entre los... Los hábitos, digamos, con otros tiempos que los comunes. Después se hace más evidente, ¿no?, el retraso. Los chicos caminan como promedio a los 6 años, algunos antes y otros después también, y principalmente es que no tienen lenguaje oral, ¿no? Eso es, en alguno de los casos, hasta 20 palabras es lo máximo que pueden llegar a decir, pero por lo general se caracteriza por no tener lenguaje oral. Lenguaje oral. Es muy alta la capacidad de comprensión más que de la de expresión. Pero sí tienen buena comprensión. Muy buena comprensión. Por eso es tan importante tener un diagnóstico temprano con ellos. Y supongo que se debe también confundir un mal diagnóstico con, supongo, autismo, con la falta de lenguaje o con otro tipo de discapacidades. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque cuando uno tiene un mal diagnóstico se lo aborda de otra manera y estos chicos con un buen tratamiento, digamos, han demostrado que pueden lograr mucho más de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Si tienen una buena capacitación, una buena estimulación. Sí, sí, buena, pues claro, en todo. ¿Y cómo fue tu caso en particular? ¿Vos tuviste que peregrinar, hacer toda esa peregrinación de médicos que suelen hacer en las enfermedades poco frecuentes? Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar al diagnóstico certero? Al diagnóstico certero a los cinco. ¿Cinco años? A los cinco años. Los primeros años todos sabíamos que algo estaba pasando, inclusive fue un bebé que lloró mucho de chiquito, que no quería comer y tenía problemas de deglución y demás. Pero era descartado por los médicos o los estudios daban que no pasaba nada, no había nada que llamase la atención. Recién a los dos años y medio presenta su primer convulsión, que también en el 90% de los casos los chicos convulsionan. O sea que es algo típico la convulsión. Es algo típico, pero con un buen seguimiento neurológico y es algo muy controlado, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Siempre es un abanico. Porque si no puede dejar secuelas, ¿no? La convulsión. No, 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 no. Si no está bien tratado, ¿no? No son esas convulsiones que son tan difíciles de tratar. Siempre y cuando estén bajo una persona especializada en el síndrome de Angelman y es justamente nuestra misión, ¿no? Poder converger a los mejores, a profesionales de las diferentes áreas para que esos papás, por lo general, no tengan que estar probando diferentes medicaciones y ya sabemos cuál es la que funciona para ellos. Ustedes son el referente. Ahora me vas a contar cómo nació Casa Angelman. Pero quiero hablar, seguir con el tema del diagnóstico. En tu caso, ¿cómo fue con Dante? ¿Cuánto tardaste en lograr un diagnóstico? Yo, en mi caso, tuvimos suerte porque la pediatra que lo atendía a Dante había trabajado con un neurólogo antes y le llamó la atención la forma de sentarse de Dante. Que él se sentaba en forma de tijera a los seis meses. Se abierta de piernas. Se abierta de piernas. Cuando es normal que los chicos a esa edad ya se sienten en cuclillas tipo indio. Entonces, nos sugirió que vayamos a hacerle un estudio, ¿no? Que vayamos al Hospital Garrahan, que es el referente para estos casos. Eso es importante, que hay un hospital que ya es referente. Sí. Y en el Hospital Garrahan nos hicieron el estudio de ADN y ahí nos dieron el diagnóstico. Dante ya tenía un año y siete meses, más o menos, cuando nos encontramos con el diagnóstico. Si bien nosotros ya sabíamos que tenía algo que era distinto, no teníamos el nombre de ese algo. Y bueno, en el Hospital Garrahan nos dirigieron a Casa Angerman. Buscamos por la página web y nos dirigimos. Ahí me contacté con Maxi y ahí empezamos con esto. ¿Y cuáles son las causas? ¿Este síndrome es genético, es hereditario? Sí, no, no es hereditario, se lo llama accidente genético, o sea que ocurre esporádicamente en cualquiera de nosotros. ¿No hay antecedentes familiares? No, no hay antecedentes, hay solamente uno de los mecanismos que es uno en un millón, porque en realidad la incidencia es uno en 15.000 nacimientos, o sea que en realidad tendría que haber muchos chicos con Angerman. No es de baja incidencia. No es tan baja, pero... No es tan baja. Uno en 15. Ahora, sí. Yo te preguntaba, ¿cuántos casos se calculan que hay en la Argentina? Tenemos un registro de 300 familias que se han contactado con nosotros de Argentina y de países latinoamericanos, porque también somos el único referente de habla hispana. De España también se comunican con nosotros, pero deberían, yo creo que deberían haber como 5.000 chicos seguramente, ¿no? Y todos los casos llegan a Casa Ángelman. Hoy por hoy llegan a Casa Ángelman, sí. Funciona como un faro, digamos. Casa Ángelman funciona como un faro porque es el único referente que tiene una familia que tiene este diagnóstico, busca algún referente o algún lugar donde dirigirse y viene a Casa Ángelman. ¿Y qué sucedió en tu caso? ¿Que no lo tuviste cuando tuvieron el diagnóstico a ese referente que hablan? Bueno, se siente... ¿Cómo fue? Claro, y uno se siente muy perdido, ¿no? Y solo en el mundo. En ese momento, bueno, no existía tanto. Yo hablo de hace 10 y... bueno, suponete que se empezó a hablar del síndrome de Ángelman en mi familia hace 10 años. Yo me metí en internet y di con una página americana de Estados Unidos donde una española me dijo que había otra mamá también en la Argentina que se había puesto en contacto con ellos. Entonces nos unimos, estas mamás, que ella conocía a su vez a otra. Y así fue como empezó, como decidimos organizarnos como padres en una primera instancia. O sea que después crecimos y crecimos y... O sea, y no dejar de sentir más este desamparo que suelen provocar estas enfermedades de baja incidencia cuando nadie la tiene... Y aparte, lo que nos dimos cuenta, que nos había pasado a todas lo mismo y habíamos perdido mucho tiempo. Entonces, lo importante es de hacer conocer esto para que la gente no pierda tanto tiempo. Y además, claro, una contención de padre a padre no te la puede dar un médico. Te la tiene que dar un padre. Y sobre todo cuando transcurre y pasa por diferentes etapas. Claro, vas haciendo tu andar, ni siquiera está en los medios. Pasa con las cosas cotidianas, digamos. A veces conocer a otro papá que tiene un hijo mayor, a vos te sirve para saber cómo viene, qué va a hacer tu hijo, por qué actúa así. Digamos, porque el médico por ahí tiene las generalidades del síndrome, pero no la convivencia con el chico. Y a nosotros, estar en contacto con los otros padres nos permite eso. Saber que sufren de isomio, de que no desglucen bien. Hay un montón de ítems que por ahí hablar con otros papás te van allanando un poco el camino a vos, ¿no? Claro. Seguro. Aparte, bueno, también quiero contarles que Casa Ángelman es un centro terapéutico, capacitan a profesionales. Es una infraestructura que armaste realmente de mucha contención a otros padres. Y sobre todo a los papás que viven en el interior y no tienen tantos referentes. Así que, bueno, ya saben. ¿Podemos repetir los teléfonos y la página? Sí, la página es www.casaangelman.org. Y el teléfono es 4749-1268. Bien. Igualmente vamos a seguir metiéndonos en esta charla más adelante para saber cómo es el tema de la educación, que es un punto bastante delicado con estos chicos, porque lo que me venían contando fuera de cámara es que dentro de las escuelas especiales también hay dificultad para que los acepten. Por eso la escuela y el centro terapéutico de Casa Ángelman viene a cubrir todas esas necesidades. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Y seguimos con fe en a ver qué está haciendo en el Rincón de Arte. Acá supervisando a la profesora, no a los escenarios, a la profesora, no a los profesores, se supervisan solos. Vamos a ver ahora, viste que te conté que fuimos a un almuerzo, no a un almuerzo, un desayuno de UNICEF. La verdad que nos trataron muy bien y fue muy importante que nos llamaran a nosotros como presencia en los medios sobre el tema de la discapacidad. Esto es lo que pasó. UNICEF hace un estado mundial de la infancia todos los años. Siempre se escoge un tema que para nosotros merezca un tratamiento especial o un análisis especial. Y este año el estudio precisamente es sobre infancia y discapacidad. Y el informe trata de añadir un elemento de análisis para mostrar que antes de su discapacidad estos chicos son chicos. Y como son chicos, tienen derechos y esos derechos son los de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces el informe trata de dar esa visibilidad en ese paradigma. No tanto como se pensaba todavía, en muchas sociedades se piensa sobre el tema como algo de caridad, sino más como ciudadanos con derechos y que tienen que ser incluidos, en lo que son incluidos todos los niños y todas las niñas. Ahora, hay otros subproductos que nosotros buscamos a través del informe y que creo que tienen esa misma utilidad. Uno es generar diálogos sobre políticas con los gobiernos, con los estados, porque la invisibilidad también a veces se ve en las políticas públicas. Estas políticas públicas no son fáciles, son complicadas, porque cuando tú defines una discapacidad como una cuestión médica, bueno, eso tiene soluciones médicas. Pero en el momento en que tú dices, no, esto no es una cuestión médica, sino esto es una cuestión de derechos, la solución es mucho más compleja y por lo tanto las políticas públicas son más complejas. Nosotros en la Argentina, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, por la dimensión que supera, tiene casi el 60% de la matrícula de la República Argentina. Y bueno, estamos trabajando mucho para ver, de cambiar esta idea de que la discapacidad no es un problema del niño, del adolescente, del joven, sino de la sociedad toda, con este concepto, con este modelo social de la discapacidad, que es la sociedad en la que le hacen más o menos discapacitante. Si bien nos falta mucho, pero bueno, hemos crecido, tenemos muchos alumnos integrados, mucha matrícula con discapacidad múltiple y con sordoseguera, que antes no llegaban a las instituciones escolares, sino que estaban en centros de salud y que ahora sí estamos atendiendo en las escuelas, con una apoyatura muy importante de conectar porque tenemos las NET y con eso estamos trabajando mucho con una estrategia más de trabajo. El programa tiene tres públicos centrales, las escuelas secundarias públicas, los institutos superiores de formación docente y las escuelas de educación especial. En este sentido, se trata de una política pública universal, o sea, la idea es que el programa está llegando a todas las escuelas de educación especial, de todas las modalidades, a todos los chicos, a todos los estudiantes, no importa la edad, en tanto sean alumnos de educación especial, y a sus docentes. Y la idea es que no solamente se les entrega una computadora personal, una netbook, sino que además se han adquirido una cantidad importante de kits, les estamos diciendo, son materiales específicos, según el tipo de escuela de que se trate, si se trata de discapacidad motora, si se trata de visuales o de sordos, entonces se está llegando equipamiento que tiene que ver con ampliar las posibilidades de los estudiantes, con pulsadores, con teclado, con sobre teclado, con brazo articulado. Quizás una de las mayores debilidades que tenemos en el tratamiento de este tema a nivel global es que la información con la que tenemos no es muy confiable, no es comparable muchas veces de un país a otro, hay esfuerzos como existen aquí en Argentina para generar esa información, pero es complicado. Y la verdad que UNICEF siempre nos ayudó, siempre estuvimos con programas, trabajamos, estamos con dos publicaciones, una sobre educación intercultural bilingüe del sordo, y otra, alfabetización y discapacidad intelectual, que estamos trabajando con UNICEF. Y la presentación de este libro, la verdad que nos pone al tanto de lo que está pasando a nivel internacional, a nivel de otros países del mundo. El informe también busca hacer una contribución en ese sentido y es crear conciencia sobre la dificultad de generar esa información, pero a su vez la necesidad de generarla, con unos estándares adecuados, que nos den confiabilidad y que también nos den comparabilidad con nuestros estados. Bueno, le quiero agradecer a toda esta gente que estuvo ahí presente en el desayuno en UNICEF, a la doctora Marta Bogliotti, de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires, a Constanza Necusi, de Conectar Igualdad, a Jorge Goldman, de la Fundación IPNA, a Silvia Bersanelli, de la Conadis, a Mariana Thompson, de la Conadis, a Carolina Buceta, de Faica, Jorge Gaina, de Alpi, Diego González Castañón, de Itineris, y a las representantes de UNICEF, que son Elena Duro, Jimol Pinto, Ennio Cufino, Andrés Franco, María Ravalli, y Zulma Ortiz. Muchas gracias a todos por invitarnos. Espero que podamos seguir haciendo cosas juntos con UNICEF por este tema. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte.